... Buenas noches para el que las tenga, que espero que sean todos y todas y todes ustedes. Arrancamos una noche más, los intocables, en Distrito Televisión. Ya hemos llegado al miércoles con vida, sin registrar daños personales ni materiales de consideración. A ver cómo nos arrastramos de aquí al viernes y esperamos que estén todos bien, gracias a Dios. Y les agradecemos que nos sigan dispensando con su confianza. Hoy tenemos que hablarles de esa circunstancia parlamentaria. No es exactamente la fiesta de la democracia, pero es muy seguida últimamente por el paisanaje, cada vez más perplejo y más atónito, que no da crédito a cómo trata y a cómo se maneja quién es todavía el gobierno, el poder ejecutivo de la nación con respecto a los que considera ya una molestia, un incordio, un estorbo, cuáles son los diputados de los principales grupos de la oposición, sobre todo los que no le bailan el agua. ¿Qué está ocurriendo estos días? Pues estos días, entre otras cosas, tenemos aquí unos señores que no vienen de negro porque, en fin, visten a la moda, pero que están empezando a pedir papeles, a pedir números, a pedir datos, a entrevistarse con muchísima gente, con consejeros de Economía y Hacienda, de las distintas comunidades autónomas, con representantes del gobierno central, de los ministerios de Hacienda, de Economía, de Empleo, de Seguridad Social y a los que, según parece, no les está gustando nada o prácticamente nada de lo que están escuchando. Si estos señores, insisto que no sé si vienen de negro o no, empezando por doña Mónica, han tenido la paciencia y la curiosidad de asomarse esta mañana a la sesión de control que se ha vivido en el Congreso de los Diputados, pues, imagino que habrán salido espantados ante un gobierno al que únicamente le preocupa quién es buena gente o mala gente en función, básicamente, al señor Sánchez, de quién le baile el agua. En vez de hablar de lo que realmente hay que hablar, que hay 60 violadores en la calle, casi 600 agresores sexuales con sus penas aliviadas o muy capiti disminuidas, que les preocupa la bronca interna en un gobierno socialcomunista, que ya no es un gobierno, que son dos, que les preocupa, en suma, el desprecio con el que trata el poder ejecutivo al poder legislativo al que considera un apéndice, es decir, unos empleados suyos y a los que preocupa también, vuelvo a los hombres de negro, la opacidad cuando no la sombra de sospecha que está empezando a crecer en ellos acerca de cómo se manejan las cuentas, los dineros que nos ha entregado Europa para que, bueno, pues, despeguemos o mitiguemos los efectos de esa pandemia que todavía, desde el punto de vista, por supuesto, económico y tampoco social, ni político ni institucional, se han superado. Creo que estamos a punto, estamos a punto, paren las rotativas porque puede haber noticia, puede haber noticia que les va a levantar a todos ustedes de sus asientos. Si están de pie, siéntense, no sea que les dé un pasmo. Parece ser que el señor Tamames ha llegado ya a un acuerdo con el partido político Vox, que yo creo que está dispuesto a arrostrar cualquier tipo de coste político, quiero decir, por supuesto, que se me entienda bien y, bueno, pues, confiar al 100% en don Ramón Tamames para que defienda una moción de censura que, en principio, no consideran pertinente, que defiendan y que encabece el líder de esa formación política que es el señor Santiago Abascal Conde. Todo está abierto, las espadas están en alto, no sé muy bien cuáles son los flecos que les quedan por cerrar, pero a lo largo del programa lo iremos sabiendo y conoceremos también, pues, una humillación más, la habrán visto en redes y si no tendremos oportunidad de comentarla, de una independentista catalana que cobra del erario público y que insulta a la bandera de España y que, pues, la desplaza en sus comparecencias en la sala de prensa en el Congreso de los Diputados y, por fin, les concretaremos, tengo hoy conmigo a uno de los mayores expertos en geopolítica, de los que disponemos, don Juan Solaeche, analizaremos un día más el estado del conflicto, del cual se cumple exactamente ya un año, de la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia y les contaremos el anuncio que ha hecho esta mañana Margarita Robles del envío de seis tanques Leopard a Ucrania. Esperemos que los hayan reparado ya y que funcionen. Les presento a mis invitados de esta noche, de derecha a izquierda, don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros una vez más. Un placer de tenerte aquí. Don Juan Solaeche, muy buenas noches. Lo hacen acompañarte siempre. Hablaremos un día más, ayer lo hacíamos virtualmente, hablaremos un día más de la guerra. Ya se cumple un año y desenvío de armas del gobierno de España a Ucrania. Pedro Luis Pedrosa, consultor político, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches. Fascinado, ¿no?, por el paisanaje político, parte del que tenemos y por el espectáculo, supongo. Venezuela en 2006, pero con comida. Con comida, quieres decir, y con papel higiénico. También, también. No, pero en 2006 todavía teníamos papel higiénico. ¿Pero tú crees que corremos riesgos o que les echamos antes? Lo que pasa es que, creo que ya lo he dicho antes, cada nación es lo suficientemente arrogante como para pensar que nunca les va a pasar. Hasta que les pasa, ¿no? O que piensan que alguien los va a venir a rescatar o algo, pero así, nosotros nos dijeron, es que es como Cuba. No, vale. Si nosotros somos, nosotros somos los reyes del mambo, tenemos petróleo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Venga. Vamos a ir avanzando en estos asuntos. Le recuerdo rápidamente las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT de nuestras dos direcciones de internet. www.distrito.tv.es y www.eldistrito.es. También estamos en todas las redes, lo de los reyes católicos se lo vamos a contar dentro de un rato. Estamos en todas las redes sociales, tenemos canal en Telegram, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Tenemos hasta un WhatsApp, WhatsApp al que nos pueden enviar ustedes. Pues un texto, es muy fácil, quiero información y ahí les vamos a mantener al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Ahora, tienen distintas aplicaciones que pueden descargarse, tanto compatibles con el sistema operativo iOS, App Store como con Android para sintonizarnos todavía si cabe con mayor facilidad. Y nos pueden ver desde los Estados Unidos en la plataforma Roku, en donde tenemos un público creciente. Les cuento muy rápidamente que el Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de paz y tranquilidad y enfocado, como no podía ser de otra manera, en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar, junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues me dicen que tengo ya conectado a nuestro, conectada en este caso, a nuestra primera invitada de esta noche por Skype y no me gusta ser a mí un tipo especialmente descortés ni hacer esperar demasiado la gente. Doña Encarna Rivero, diputada del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid. Encarna, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, encantada de acompañaros a vosotros con ese plantel tan extraordinario. Ya sé que está ahí nuestro amigo Mario, al que tengo un cariño también muy especial. También saludo a Juan y, por supuesto, a Pedro Luis. Y bueno, son temas muy jugosos los que has planteado. Así que nada, encantada de participar un ratillo con vosotros. Bueno, pues oye, empieza por donde quieras. ¿Qué te ha parecido esta mañana? Bueno, Mario Garcés, que ha estado allí, nos va a hacer ahora una exégesis completa y certera. Pero, ¿qué te ha parecido a ti el espectáculo del figura? Yo, personalmente, te confieso que le veo cada vez más enchulado, con un tono cada vez más impropio de un presidente del gobierno y con un desprecio superlativo. Pues, hombre, a Vox, por supuesto, claro, ¿por qué les considero ultraderecha? Pero bueno, Vox es lo que es, es el tercer grupo de la Cámara, tienen 52 escaños, que son muchísimos. Pero, claro, la gran amenaza de Pedro Sánchez es el Partido Popular, que con Alberto Núñez e hijo a la cabeza y a la luz de lo que dicen todas las encuestas, pues son los que le van a acabar haciendo, dentro de alrededor de 10 meses, recoger las fotos del despacho. ¿Te ha gustado a ti la sesión de esta mañana, Encarna? Pues a mí no me ha sorprendido en absoluto los temas que se han hablado. Yo no he podido escuchar al presidente durante toda la sesión, luego nos contará con más detalle Mario. Pero lo que está claro es que cuando hablamos de, tú hablabas de los hombres de negro, los hombres de Europa, esos grandes técnicos que vienen a valorarnos, etcétera, etcétera, yo solamente veo en el Congreso hombres negros, hombres negros, y son precisamente los que están en los escaños del gobierno. Empezando por el presidente Sánchez, que parece una vez más que, bueno, pues concurre a un pleno haciendo oposición o la oposición. Es alucinante, de verdad. Yo veo a un presidente que está acabado absolutamente en un tildado de soberbia, con esa manera de hablar que tiene tan chulesca, y bueno, yo he visto unas intervenciones de nuestros compañeros diputados del Partido Popular verdaderamente increíbles, porque, bueno, al final a Pedro Sánchez, que está siempre a la defensiva, frente a un partido popular fuerte, convincente, que en cada una de sus intervenciones lo que hace es plasmar precisamente lo que son nuestros valores. Ahora mismo hablar de algo que no sea la ley del solo es sí, es sí, la preocupación que tienen todos los ciudadanos españoles por esta ley que, bueno, pues ya no estamos pidiendo la dimisión de… a mí no me vale con la dimisión de la ministra, francamente. Yo lo que estoy diciendo es un presidente que no, por ese afán de quedarse sentado en ese sillón, el sillón del presidente Montoya, pues no se atreve, no tiene la valentía, ni siquiera por el bien común de todos los ciudadanos, de cesar a esa ministra y a todo el ministerio. De manera que yo como decía, es que ya no me vale, ya no me vale que cese a esta ministra. Lo que tenemos que hacer todos es una gran moción de censura, pero no con el señor Tamames, al que le tengo muchísimo respeto. No, no me refiero a esa moción de censura. Me refiero a una gran moción de censura el próximo 28 de mayo. Ahí comenzará realmente la caída de Pedro Sánchez. Así es, y es tiempo en carna, y lo llevo repitiendo en los últimos días, con éxito desigual entre parte del respetable. Yo creo que vuelve a ser en España tiempo de grandes consensos y no de disensos. Pero bueno, esperemos a ver qué nos deparan los próximos meses. Gracias, Encarna, por dedicarnos estos minutos. Te envío un abrazo. Un abrazo. Mario, ¿te parece que antes de abrir corte, escuchemos un par de momentos estelares de esta mañana? La pregunta de... Yo encantado, pero si me permites los cortes. Antes quiero ser cortés y devolver el saludo a Encarna, gran amiga y una parlamentaria excelente en la Asamblea de Madrid. Por supuesto, por supuesto que sí. Vamos a ir desbrozando lo más interesante de la sesión de control de esta mañana. Pero antes, pues, vamos a ser mínimamente ordenados. Y vamos a escuchar, en primer lugar, a Inara, el primer corte, el primer total que tenemos de Cuca Gamarra, donde empezaba el lío de esta mañana. Usted suma 544 delincuentes sexuales beneficiados por su ley. Más de 50 presos condenados que están en la calle, con el consiguiente riesgo de reincidencia. Es incapaz de rectificar. Si su gobierno no suma, bájese del tren de la soberbia y acepte la mano tendida del Partido Popular, aunque solo sea por las mujeres. Es tan inexplicable su actitud que hasta parece tener un interés personal en retrasar la solución. A ver si es que es usted, y no podemos, quien quiere conseguir un titular, el 8M. Mire, señor Sánchez, España es el país de la OCDE donde más ha caído la renta disponible. Usted está sumando pobreza y desigualdad. Yo le invito a que visite un supermercado, pero no me lo vaya a llenar de figurantes socialistas que le estoy viendo venir. Y escuche lo que le va a decir la gente. Le va a decir que la cesta de la compra ha subido un 21% desde diciembre del 2020. Pero, mire, ¿y qué soluciones ustedes dan a esto? Si le pregunta a una parte de su gobierno le dirán topar los precios o intervenir el mercado. Si le pregunta a otra parte del gobierno le dirá que crucemos al supermercado de enfrente. Y esto lo dice el que era el moderado. ¿Usted qué opina? Ahora sí, si hay que estar en su gobierno es mucho mejor estar como comunista que como socialista. Porque de los 40 ministros que usted lleva no se ha atrevido a tocar a ninguno de Podemos. Y mire que se lo están currando. Vamos a la contestación del figura y le doy la palabra a Mario Barceres. Este gobierno ha sumado, por ejemplo, con los trabajadores y trabajadoras, subiendo salario mínimo interprofesional, aprobando una reforma laboral que genera y recupera derechos a los trabajadores. Hemos sumado, por ejemplo, con los profesionales sanitarios. Mil millones de euros a la atención primaria. 800 millones de euros para la inversión en equipamientos de alta tecnología. Estamos sumando con las mujeres, con leyes feministas, señoría, como también con el colectivo LGTBI, con una ley LGTBI. O estamos sumando con los pensionistas, revalorizando las pensiones conforme al IPC y ustedes votaron en contra. Nos gustaría sumar, señoría, también con ustedes. Pero para eso necesitan volver al redir de cumplir con la Constitución. Sí, claro que sí. Silencio, por favor. Tendrán que cumplir con la Constitución. Ustedes que dicen que son un partido constitucionalista. Y dejen ustedes, señora Gamarra, de considerar al Poder Judicial como un coto privado. ¿A qué viene esto del Poder Judicial? Lo repite. ¿Dónde vas? Manzanas traigo y el Poder Judicial. ¿Qué hora es? Manzanas traigo y el Poder Judicial. Bueno, ya sabéis que el argumentario del Partido Socialista se ha ido consumiendo progresivamente a lo largo de esta legislatura. Esta sesión de control esencialmente para Sánchez pivotaba en torno a tres grandes conceptos. Por una parte, estaba el concepto de... Perdonad, esto es el directo y esto es lo que ocurre cuando estamos grabando en directo. No pasa nada. En primer lugar, la teoría de la conspiración. Y es que, a raíz de las filtraciones que hubo en el país, se consideró que había que atacar directamente a aquellas personas que en un momento determinado pudieron participar o protagonizar el proceso de cambio en el Partido Popular. La mayor traición que se ha producido a lo largo de los últimos cuatro años en la historia de este país ha sido precisamente la que protagonizó Pedro Sánchez cuando se presentó a unas elecciones diciendo expresamente a sus electores que no iba a pactar nunca con Unidas Podemos, que no iba a pactar nunca con los nacionalistas, que no iba a pactar nunca con Bildu. Por lo tanto, él no puede hablar de traición porque el mayor cambio de chaqueta, que es la expresión que ha utilizado hoy en el Congreso de Diputados, viene directamente ahí. En segundo lugar, por eso de la dictadura del lenguaje y es verdad que a veces se utilizan expresiones que no son las más acertadas venía con la famosa expresión de la gente de bien. La gente de bien es un concepto más o menos equivocado que se puede utilizar, más o menos confuso, más o menos acertado o no, pero de todos modos convertir toda una sesión de control en una especie de crítica al jefe de la oposición por razón de una expresión que ha utilizado me parece también bastante mezquino y bastante pobre intelectualmente. Y en tercer lugar, y esto es la traslación del mito al timo, Pedro Sánchez presenta permanentemente lo que es un fracaso como un éxito. ¿Qué quiero decir con esto? En todas las sesiones de control lo que hace es, como dicen los modernos, poner en valor todas las rentas públicas que se han ido aprobando en los presupuestos generales del Estado. El incremento del salario mínimo interprofesional, el incremento de las pensiones, el incremento del sueldo de los empleados públicos, ajustado al IPC. Y además eso que llama escudo social. El escudo social no es más que el resultado de aprobar un conjunto de medidas de políticas públicas financiadas por todos los españoles y financiadas con carba deuda pública para paliar el fracaso de su política económica. Y esto es importante desmontarlo ya y en todo momento. Cuando Pedro Sánchez se presenta a sí mismo como el salvador económico, incluso como evaluarte las políticas económicas europeas, no. Lo que está poniendo de manifiesto de una manera nítida es que sus políticas económicas han sido un verdadero fracaso. No sería necesario elevar las rentas públicas al nivel que se están elevando si la inflación se hubiera contenido. No sería necesario, para un liberal como yo, intervenir la economía si la economía fuera una economía abierta, competitiva, donde por razón de la propia oferta pudieran bajar los precios en el mercado. Y esa es la gran desfiguración de la realidad por parte de Pedro Sánchez. Por consiguiente, Pedro Sánchez, que hoy venía bastante tabernario y confieso que así como hace dos semanas vino apagado, vino cauto. Él se sentía hoy un hombre de estado más que un estado de hombre que era lo que es. Yo lo veo así como con valles y picos a este hombre, ¿no? Sí, últimamente sí. Desde que ha empezado el año ha habido semanas que ha llegado muy apagado, ha llegado alicaído emocionalmente, le pasó la semana pasada, que pregunté yo, le pasó hace dos semanas. Hoy venía crecido. Es un hombre en esto, si se me permite, con ciertos ritmos emocionales recambiantes. Esto lo digo yo, la cabeza es química, ¿no? Les puede pasar a muchos más, pero si eres presidente del gobierno, pues oye, tienes que cuidarte un poco algunas cosas, claro. Y luego, él va a hacer propaganda, insisto, con cargo a los presupuestos generales del Estado. Si nosotros no estamos en contra de subir las rentas públicas, el problema es que lo que hay que evitar es el debilitamiento de la economía española, la inflación de precios, el crecimiento de los precios, porque eso es lo que obliga a que haya que incrementar las rentas públicas. Evidentemente, no queremos que pierda poder adquisitivo una pensionista, no queremos que pierda poder adquisitivo un funcionario, un empleado público, no queremos que pierda poder adquisitivo una persona que se encuentra en una situación de pobreza o de carencia material efectiva. Evidentemente, no. Pero para que eso no ocurra, no tenemos que actuar sobre las rentas públicas, tenemos que generar la riqueza suficiente en nuestro país mediante el potencial de desarrollo económico para generar empleo, para bajar los precios. Y ahí son incapaces. Por cierto, un dato para que no entienda todo el mundo. Todas las medidas que está pagando contra el presupuesto Pedro Sánchez se pagan. Contra los 50 impuestos que ha subido incluyendo las cotizaciones sociales en cuatro años. Contra la inflación, donde se producen sobre recaudaciones anuales de 2.500 millones de euros en IVA como consecuencia de la inflación. Y en tercer lugar, contra el endeudamiento. Hemos batido el récord histórico de deuda pública. La ratio de deuda pública riqueza nacional es equivalente a la que había en 1898 con la bancarrota en la época de la depresión española del 98 y lo que vino después. Por cierto, el año en que nació la lliga nacionalista catalana, el año en que se formó el incipiente movimiento nacionalista vasco, es decir, cuando hay una descomposición económica en España rugen más los nacionalismos porque se convierten en tablas experimentales para luchar contra la unidad nacional. ¿Cuál es el problema? Que en aquel momento había una alternancia más o menos básica entre liberales y conservadores en España, ahora lo que tenemos es a un ser político, no sé si gestante o no, que lo que le interesa es disolver el pacto constituyente que es el pacto constitucional. 113% de deuda y superamos ya hace un mes y medio el billón y medio. Vamos a escuchar que hacía referencia Garcés a ese segundo rifirrafe que han mantenido Cuca y Pedro Sánchez y le doy la palabra también a don Juan Solaeche y a don Pedro Luis Pedrosa. Ponme el siguiente de Cuca y después la contestación de Pedro Sánchez. ¿Por qué con los trenes sí hay dimisiones y con las mujeres víctimas de agresiones sexuales no? El ridículo y el pánico electoral han vencido a la ministra que no sabe de infraestructuras pero que ha acabado cesando a la secretaria de Estado y al amigo que colocaron al frente de religión. ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? Los trenes sí pero los delincuentes sexuales no. ¿De verdad cree que su gobierno está a estas alturas sumando algo? Contestación del figura hacia referenciantes Mario Barcés agarrándose a Whatsapps y a si la gente es buena gente o mala gente. Es verdad que hay que ser hay que ser un poco miserable políticamente que nadie me lo entienda como un insulto que estamos siendo muy polites en los últimos días miserable políticamente y no tener nada mejor a lo que agarrarse quitadme la reverberación por favor por lo vuelvo loco. Gracias para sacar a colación lo que ha sacado Pedro Sánchez le escuchamos. En este contexto tan difícil España es la principal economía de Europa que crece más durante el año pasado y este año somos un país que ahora mismo tenemos una tasa de empleo que no teníamos hace 15 años tenemos la inflación más baja de la Unión Europea esto significa que no estamos afrontando dificultades las estamos afrontando señorías pero ustedes no echan una mano en nada en absolutamente nada ayer lo dijo su presidente dijo aquello de la gente de bien claro yo entiendo que cuando ustedes votan que no por ejemplo al salario mínimo interprisional es porque interpretan que bueno sus beneficiarios no es gente de bien cuando ustedes votan en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país cuando ustedes votan en contra por ejemplo del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras será porque ustedes consideran que esa gente si es de bien esa gente si es de bien señoría que poquita gente de bien hay en su país y cuan poderosa es un segundito Juan enseguida os doy la palabra es que no sois gente de bien Mario a ver la expresión gente de bien que está utilizada con toda la buena fe yo conozco a Alberto Núñez que dijo y es una expresión de verdad a lo mejor no muy afortunada en el contexto que la dijo pero desde luego no está dicha con ninguna mala fe gente de bien hay en toda España y tanto en la izquierda y en la derecha hay gente buena y gente mala ahí está que no hay más que no hay que darle más vueltas a esto Sánchez que eres presidente no para jugar con la dictadura de lenguaje retórico en el Congreso de los Diputados sino que tienes que ser un personaje político mucho más serio representas a 47 millones de personas y no se merecen que respondas a la jefa de la oposición en este caso en el Congreso de los Diputados como si fueras una especie de pandillero desde luego en un barrio de Madrid Este es el punto don Juan Solaeche es decir este tipo se olvida permanentemente de que es presidente del gobierno de todos los españoles de todos Bueno a mí me parece que él está ya en lenguaje mitinero es decir le vamos a escuchar a lo largo de todo este año su lenguaje mitinero y cualquier intervención pública con cámaras delante será este tipo este tipo de lenguaje estoy de acuerdo contigo en que en que él es el líder de la nación española le gusta o no le gusta y tiene que guardar unas formas le gusta muchísimo tanto que se querría quedar toda la vida tendría que guardar las formas y yo creo además a los españoles nos gustan los presidentes que tienen un cierto estatus una imagen de liderazgo el navajeo no nos gusta a los españoles y si vemos un poco todo el marchamo de la democracia hasta aquí todos los presidentes de gobierno siempre han mantenido ese estatus en cambio quizás por este gobierno Frankenstein al cual se ve sometido el presidente Sánchez está con este tipo de lenguaje a mí me ha sorprendido esa esa muletilla de la justicia a ver si ha habido un presidente que está sometido a a un enfrentamiento con la justicia es él no ha habido en toda la historia ningún presidente democrático que ha tenido tan enfrente a la justicia con una ley de sí es sí donde además dentro de su propio gobierno porque no nos vale que sea un ministro o ministra en este caso de Podemos la que está enfrentando diciendo que los jueces no saben aplicar las leyes que los jueces no tienen idea que tenemos a los a los letrados de justicia enfrentados con con una unas pérdidas cuantiosas con más de 150.000 casos suspendidos en los tribunales es decir esa muletilla yo no sé a qué ha venido tal vez tal vez si lo ponemos en el contexto de los hombres verde negro es decir hoy yo creo que la mitad de su intervención hoy en la cámara no iba solamente dirigida a responder a Cuca Gamarra sino que iba a esos mensajes a los hombres de Bruselas a decirles no no que nosotros y tal claro cuando tú escuchas venía yo camino aquí del plató las declaraciones de de los que han venido analizar la situación española y han dicho expresamente que la ministra montero bueno iba a decir una palabra un tanto eso soberbia vamos a decirlo soberbia hombre que a ti te tilden de soberbio diciendo que no estaba dispuesto a a modificar bueno que ya había presentado seis modificaciones pero bueno que ya se lo viene en el congreso pero que las conversaciones con ellas no estaba dispuesto a modificar ni dar su brazo a torcer diciendo que se había equivocado que la ley no era lo perfecto y tal a mí me parece que eso es muy grave quizá por eso el presidente Sánchez hoy estaba en ese discurso mitad para responder al PP y mitad para mandar esos mensajes a Bruselas luego yo no entiendo ese tema ese contexto de no crean ustedes que la justicia es un coto privado no sé cómo lo habrán visto en el congreso pero todo el mundo habrá levantado las cejas sorprendidos diciendo a ver y esto de que va cuando acabamos de ver cómo ha sido el reparto del consejo general del poder judicial en fin Pedro Luis bueno el primer chiste es cada miércoles porque decir que se hace una sesión de control al gobierno ya por sí es un chiste es un gobierno que sale de una mayoría y que están son así como un tiburón y una rémora pegados unos al otro que viven en simbiosis y que el uno depende del otro pues sencillamente no hay control ahí se van a hacer unas argumentaciones retóricas que le funcionan muy bien a unos y a otros pero que se ejerza una función efectiva sobre lo que el gobierno hace no mi amigo Mario tiene un error de diagnóstico porque dice que parece una especie de camorrero no es un camorrero no es que se parece es que lo es y eso es eso es hechura eso es made proceso socialismo del siglo XXI que todos son amigos aquí está Xiomara ¿cómo es que se llama la señora esta? la presidenta de Honduras la mujer de Zelaya que viene a reunirse con Pedro Sánchez que es la presidenta de Honduras ahorita son todos me queda un Rosario Murillo Pedro Sánchez te confieso Rosario es Nicaragua a veces no me acuerdo Xiomara Sánchez que es la esposa de Zelaya que fue electa pues son todos el mismo clan dirigidos por el señor bueno dirigido con el embajador Rodríguez Zapatero del grupo de Puebla que es el mismo foro de Sao Paulo pero remake ¿no? en Venezuela se construyó una torre gigantesca iba a ser premio iberoamericano de arquitectura y tal iba a ser la sede de Banfinanza se llamaba el banco un banco que se fue a la quiebra y la torre quedó en el esqueleto ¿no? Chávez convirtió eso en un dijo que eso se estaba eso se está perdiendo no es que broma y agarró y metió un montón de damnificados en un edificio sin paredes sin baños y tal y la revolución puso unos pendones unas gigantografías colgando en esa torre diciendo algo así como que la revolución avanza ¿por qué cuento esto? por lo que dice también Mario de convertir los fracasos en éxito eso es hechura de este modelo y entonces cuando a mí me dicen que tienen que dimitir no van a dimitir porque se agarran así como las garrapatas a los testículos de un toro así y así el toro de cose y revuelca y tal no se van a despegar porque saben cuál es su función y están ahí para ejecutarla que dimita la ministra Montero que la cese no va a suceder porque ellos se podrán odiar pero se necesitan a mí me da pena es que se usa la expresión gente de bien y luego hay así como que bueno es que no fue no, no, no sí hay gente de bien y hay gente mala y creo que lo vamos a hablar más adelante pero una gente muy muy mala es la señora esta Miriam Noguera Miriam Noguera ahora vamos a por la secuencia vamos a por ello pero lo que quiero decir es que si hay gente de bien y gente de mal y la gente de bien por ejemplo por ejemplo no vota leyes para que los niños de 12, 16 años se mutilen y se hormonen no vota leyes para que una niña de 16 años vaya de aborte no vota leyes para quebrar empresas aumentando el salario mínimo que es una gran falacia que es una gran mentira ¿verdad? pero también aquí la gente tiene la idea de que la ayuda y de que el salario mínimo ahí en Moncloa había había una una franquicia de esta gente que vende donas y café cerró cerró coincidentemente ¿con qué? con la aprobación del salario mínimo y así cerrarán otros tantos y luego viene la señora esta que es famosa en los platos de televisión una sindicalista Jafra Zafra no sé cómo cómo demonios se llama a decir si no puede pagar salario mínimo que chape claro como tú has sido una mantenida toda tu vida como tú en tu vida no has generado riqueza que es el problema de los socialistas no de los comunistas de los socialistas entiéndase eje eje de las X eje de las Y de aquí hacia la izquierda todos ellos son unos vividores y jamás han producido riqueza por eso hablan de repartirla porque como no es de ellos entonces tienen que repartirla ¿y cómo la reparten? bueno la hija de la diputada socialista Carmen López se gasta 162 mil euros en viajes a Miami con tarjetas de la UGT y no pongamos a hablar de que tiene la UGT y Comisiones Obreras todos chiringuitos de los gobiernos socialistas por eso es que tiene que recurrir y ya con esto termino hablar de la gente de bien hablar de que hace un año exactamente Pablo Casado tal cosa porque lo que tienen es que dar discurso para la galería para su paisanaje como tú dices y no tienen nada que decir un minuto y regresamos de inmediato Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox en Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas complementos alimenticios alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo además regalo seguro por compras superiores a 70 euros no lo dudes visítanos o haz tu pedido en el 91446 0000 y en Parafarmacia Mundo Natural punto es el 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en Parafarmacia Mundo Natural punto es estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en Parafarmacia Mundo Natural punto es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos seguimos adelante en el apasionante relato de la actualidad que ha ido vertebrando informativamente este miércoles 22 de febrero y les tengo que contar ustedes ya sin duda lo saben y si no se lo cuento yo que el principal riesgo de padecer de tener mejor dicho elevado el colesterol son las enfermedades cardiovasculares hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas algunos no son modificables como nuestra edad y los antecedentes familiares sin embargo hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Tivecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 el extracto de cardo mariano así como la levadura de arroz rojo y también fitoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Tivecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 91 446 0000 o en parafarmacia mundonatural.es si me ven ustedes a veces titubear no es porque la capacidad de locución no sea una de las pocas virtudes que Dios nos ha dado y que nos adornen sino porque a pesar de ser hombre soy capaz de estar haciendo dos y hasta tres cosas a la vez antes de continuar como nos sugería don Juan Solaeche y es pertinente hablando un poquito más de Irene Montero en este caso y de la ley del sí es sí tengo yo el gusto y el placer hombre no de darles una primicia porque a estas horas ya lo habrán visto ustedes en unos cuantos sitios pero bueno pues una noticia aquí estamos para dar noticias aparte de para analizarlas y es la formalización en fin parece ya que la cosa empieza a andar ha sido como el parto de los montes pero bueno estas cosas llevan su tiempo días, semanas, meses hay que discutirlas negociarlas pergeñarlas ponerlas negro sobre blanco discutir si donde ponemos una coma ponemos un punto y coma porque el mundo parlamentario no se crean ustedes que es tan fácil ni tan sencillo como le puede parecer al paisanaje de infantería que la gente va allí no, no y ahora no estoy utilizando la ironía aquí se pesa se mide cada palabra paso a leerles una nota del grupo parlamentario de Vox mejor dicho del partido político Vox por la cual se informa de un acuerdo entre Vox y Tamames el profesor será candidato a la presidencia en la moción de censura ahí tienen ustedes la foto de familia el inmortal momento en el que vemos a don Santiago Abascal Conde a don Ignacio Espinosa de los Monteros a don Ignacio Garriga que es el número 3 de esta formación política a don Ramón Tamames catedrático emérito 89 añazos le contemplan todo un sabio y el que está entre Garriga y Tamames aunque me he puesto las gafas les diría a ustedes que es Fernando Sánchez Dragó que por cierto le acaban de dar un premio de algo de cultura o algo en la consejería de Castilla Leo donde co-gobierna el grupo político Vox bueno Tamames está ahí supongo que en calidad de amigo de perdón Sánchez Dragó que está en calidad de amigo de Tamames y de buen amigo que lo es de Santiago Abascal porque se presentaban hasta no hace mucho libros mutuamente bueno se lo hago se lo hago corto Vox y el profesor Tamames unen fuerzas y el prestigioso economista se convierte en candidato a la presidencia en la moción que registrarán los 52 diputados del grupo parlamentario en el Congreso el próximo lunes Santiago Abascal que insiste desde hace meses en la necesidad de convocar elecciones y devolver la palabra a los españoles que es un poco de lo que va esto de convocar elecciones da inicio a la que será la sexta moción de censura de la democracia con una reunión en la sede nacional del partido la calle Bambú con el ya candidato oficial Ramón Tamames una vez aceptada por la mesa del Congreso artículo 176 del reglamento la presidenta de la Cámara decidirá cuando se debate en pleno la moción que podrá votarse según el citado reglamento a partir de cinco días después de su registro bien de esta forma y como señala Abascal Vox cumple con la palabra dada y con su compromiso de presentar un candidato independiente independiente quiere decir que no milita en Vox los diputados de Vox ha dicho Abascal queremos brindar la tribuna del Congreso a un español independiente independiente de Vox de brillante trayectoria intelectual símbolo de la reconciliación nacional la reconciliación nacional entiendo que se refiere a la del año 78 para que represente a millones de españoles que más allá de partidos exigen una dimisión inmediata de un gobierno contrario a los intereses de la nación me gustan a mí estas notas de Vox voy a leérsela un poco más porque aprende uno un montón de cosas y estas referencias eruditas pues son de agradecer en el yermo panorama intelectual de la actual política española con cierto sentido de humor histórico el profesor Tamames manifestó que el Cid campeador debió sentirse de forma parecida a esta cuando le pidió explicaciones al rey Alfonso VI esto en la jura de Santa Gadea bueno tengo que decir algo esto no es opinar y no soy yo quien para llevarle la contraria a don Ramón Tamames la jura de Santa Gadea es algo que nunca existió no está documentado históricamente esto está en el en fin don Ramón Menéndez Pidal releánselo pero es una película de Hollywood de una guapísima Sofía Loren y Charton Heston y está está en el romancero pero no está datado históricamente la jura de Santa Gadea bueno felicitamos al grupo político Vox le deseamos todo el éxito posible en esa moción de censura me parece a mí además muy puesto en razón que don Ramón Tamames se considere a la altura histórica del Cid lo cual pues a algunos le puede parecer un exceso a mí me parece vamos me parece lo mínimo que puede hacer un tío de la talla de Tamames el equipararse con Rodrigo Díaz de Villar de Vivar no sé si tienes algún mínimo comentario vario porque es otro partido político diferente al tuyo bueno pues están en el uso de una iniciativa a la que les faculta el reglamento de la Cámara y poco más en primer lugar desde luego respetar a Vox si Vox quiere presentar una moción de censura que la presente me hubiera gustado que ya que han presentado dos mociones de censura en esta legislatura la hubieran presentado con Santiago Abascal que es lo lógico presentarlo con el líder de su partido ya es la segunda que no lo presentan yo las mociones de censura me parecen instrumentos legítimos por supuesto yo por eso lo cuestiono constitucionalmente creo que tienen un sentido práctico muy limitado hoy por hoy y desde luego lo he dicho de manera reiterada en la última moción de censura creo que además a mí se me pidió opinión sobre el voto dije que había que votar que no por una razón aritmética porque si hubiéramos tenido capacidad para sumar ya la habría presentado el Partido Popular la moción de censura como también digo que Pablo Casado se equivocó en el tono de una parte del discurso eso hay que decirlo abiertamente y no pasa absolutamente nada respecto a Ramón Tamames mi máximo respeto intelectual para una persona que efectivamente ha militado en el Partido Comunista formaba parte de la lista que iba a constituir gobierno tras el golpe de estado el 23 de febrero la lista con la que apareció Armada y le entregó a Tejero ¿nos las puedes poner por favor de Tamames perdona Mario que estabas haciendo referencia a eso a ver está la trayectoria profesional y académica de Tamames que yo no la voy a cuestionar evidentemente es una persona doctorada ilustrada letrada y con grandes conocimientos económicos que se pueden o no compartir una trayectoria política perfectamente definida desde luego posicionamientos ideológicos en algunas materias muy distantes a las de Vox por lo tanto yo no sé qué razón tiene elegir a Ramón Tamames pero digo una cosa mi máximo respeto a cualquier persona que suba a esa tribuna con el objetivo de intentar poner oye algún tipo de valor político a todo lo que hay Ramón Tamames esto tiene una trayectoria política determinada tiene 89 años también yo creo que los actos hay que medirlos en función de la edad pero máximo respeto personal yo no voy a entrar a criticar su posicionamiento individual si acaso entraré a cuestionar la estrategia de Vox y digo una cosa insisto Santiago Abascal has tenido la oportunidad de presentar Mocioner Censure y te presentaras tú es que no entiendo todavía por qué no te has presentado no lo entiendo todavía bueno pues es la opinión de Mario Ibarcés portavoz adjunto del Grupo Popular Don Juan Solaeche su opinión acerca de esta iniciativa a usted le parece que va a ser útil que no que es práctica que aunque no tenga avisos de éxito es testimonial y es pertinente como gesto simbólico lo que a usted mejor le parezca bueno el profesor Tamames ha sido un profesor habitual de la Sociedad de Estudios Internacionales con lo cual de su prestigio yo no no tengo que no tengo que mostrar ni que aclarar ni que decir nada al respecto lo que sí tengo que me viene a la mente que a veces nos cuesta querer a Vox que nos cuesta querer querer a Vox cuesta quererles porque aunque tienen proyectos e iniciativas con los cuales yo comulgo al 100% pero a veces esta estrategia yo creo que es una estrategia kamikaze suicida que solamente tiene un beneficiario y el beneficiario es el presidente Sánchez lo miren como lo miren hagan lo que hagan le cueste lo que le cueste el único que sale beneficiado es el presidente Sánchez y esto me recuerda porque ya uno tiene unos años aquella pinza de Julián Guita y Andar es decir me huele porque a veces como la historia se repite estás calcando perdóname Juan estás calcando punto por punto una cosa un análisis que hice yo el otro día que hace tres semanas y me pusieron pena la vida en fin empecé con eso con la ultraderechita no la ultraderechita con la derechita Sanchista seguí con la pinza de Aznar y Anguita en el maravilloso ático que tenía Pedro J en la calle Marqués de Riscal y no vea usted como me pusieron es que los que llevamos muchos años en este negocio pues claro es que te salta te salta y tal es decir esa comida secreta o esa cena secreta o esa reunión secreta de de Cebrián y Abascal ¿no? instigada por un conocidísimo y como me llevan disparando en los últimos días metafóricamente cuanto cuanto más me toquen las narices más pesado me voy a poner y a lo mejor empiezo a aportar datos por un importantísimo empresario de comunicación fue muy importante después le arruinaron o le dejaron solo no sé qué le pasó sí esas amistades peligrosas entre Cebrián y el señor Abascal claro es decir es que esta película ya la hemos visto joder a los que tenemos unos años esta película ya pues nos resulta conocida ¿no? entonces por eso digo que cuesta querer a Vox cuando hace determinadas estrategias suicidas y kamikazes entonces yo no estoy de acuerdo creo que el único que va a salir fortalecido es el presidente Sánchez merecido y merecidamente seguro que el éxito el que va a dar la vuelta al ruedo va a ser el presidente Sánchez y yo creo que no va a traer nada nada nuevo a este fin de legislatura esta situación felicitarle a título personal a Ramón Tamames al profesor Tamames porque bueno lo que no consiguió en su vida política normal lo va a conseguir ahora ya una vez jubilado y bueno pues escucharle muy atentamente porque siempre es un hombre que tiene cosas que decir seguro seguro que no va a dar alguna sorpresa buena que nos va a aclarar algún concepto que lo mismo lo tenemos que desempolvar seguro que sí a los que nos hacen referencia a veces a nuestros itinerarios madrileños solamente o nos las hacía en el pasado decirles que se tapen un poco porque cuando se tiene el pelo tan abundante y tan blanco tan plateado en las sienes que reluce más que el sol cuando entras por la puerta y se ve tanto pues pues es que hombre pues es que es tan llamativo que insisto pues a lo mejor deberíais por recato taparos un poco más o no porque estamos en un país libre y cada uno come donde le da la gana pero luego no os quejéis de que os hagan fotos los de las mesas de al lado don Pedro Luis Pedrosa bueno yo me van a disculpar la expresión que voy a utilizar pero no conozco está usted en su casa no conozco ni al regente ni a los trabajadores ni a las chicas ni a los camareros del burdel me refiero al burdel al burdel político o sea que a mí me hablen de que fulano yo no los conozco lo que yo puedo decir cuando dice burdel político perdóneme que parte de la gente se puede perder usted es el más concreto aquí hace poco aquí hace poco estuvo un venezolano presentando un libro que se llamaba torta con piñata o algo así y entonces a él relata ahí con mucha especificidad vinculaciones relaciones entre unos y otros personajes políticos venezolanos y eso es lo que yo denomino el burdel este se junta con aquel y es familia del otro y tal entonces como no los conozco yo me circuncribo pero está usted hablando de Venezuela o de España no no de España es que o sea cuando digo yo no sé si este se refiere se refiere usted por si no todo el mundo nos ve todos los días a Leoncelis García no 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 ni se me pasó otro tío que un gordito el tema es que lo que yo te pongo este ejemplo o uso esta expresión no sería conmigo porque aquí don Juan porque aquí don Juan dice que fulano se reunió con Sultano que yo no sé quién es o que la pinza de este con el otro no sé a eso es lo que yo me refiero es como el burdel es lo que maneja Villarejo si me explico así queda mejor el ejemplo a lo que voy a lo siguiente este gobierno llegó con una moción de censura ok este si hay o no hay los votos todo va a depender de otra cosa que es del tiempo y del manejo o sea llevar a un señor como Ramón Tamames Vox se expone a que el señor Tamames que como han dicho acá que no lo conozco pero debe ser un señor sumamente respetable le pase durante esa moción de censura cosas como le ha pasado a Joe Biden subiendo por ejemplo las escaleras del del Air Force One eso conociendo a la a la horda de palmeros mediáticos y podemos empezar no los voy a nombrar pero la lista es larga podría significar así el señor Tamames haga una brillante exposición de todo lo que va a decir ahora te digo lo que va a pasar podría significar un 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 apedreamiento una lapidación no de un día sino de semanas en contra de Vox y con eso Vox se sepultaría lo que quiero decir con esto es que es una maniobra muy arriesgada es una maniobra legítima eso sí absolutamente legítima y que cuando hablo del tiempo es que no se puede ver únicamente o sea cuando van a meter esa moción de censura cuánto va a faltar para las elecciones autonómicas qué recursos le queda a Pedro Sánchez va a ser después de las autonómicas qué recursos le queda para tirar algo de dinero a la calle entre esa moción de censura de la cual supuestamente va a salir victorioso y las elecciones generales porque si ocurre lo contrario es decir meten la moción de censura fracasa y la situación se sigue deteriorando como es muy posible que ocurra porque este gobierno ha cambiado la estructura jurídica y legal de España en cuestión de meses en cuestión de meses si ese deterioro continúa siendo sostenido pues así esa moción de censura fracase en su momento puede convertirse en una foto a mostrar para cuando lleguen las generales entonces aclaro cuando utilicé la infame expresión Burdel me refería a que no conozco a los artistas que pululan en el plató de la política española ni sus vinculaciones entre unos y otros viendo desde afuera la moción de censura es arriesgada por unas cuestiones que no es falta de respeto no me vayan a nombrar gerontofónico ni nada de eso sino que el señor Tamames por su edad tiene unas limitaciones y esas limitaciones le pueden hacer incurrir en errores que van a ser utilizados por la jauría mediática para apedrearlo tanto a él como a Vox durante meses si la moción de censura fracasa como seguramente porque ya se sabe que no se van a sumar y Sánchez tiene la posibilidad de meter cierta cantidad de recursos a la calle como lo está haciendo para efectos de las regionales con las 2.500 millones de euros en beca y no sé qué broma y tal si él tiene esa posibilidad pues terminará de ser o significará una cruz una loza muy pesada para Vox en las generales si por el contrario desde la presentación de la moción de censura hasta las generales la situación económica social de España se agrava circunstancialmente pues entonces será una virtud que podrán esgrimir de ahí a esa fecha bueno pues ya lo hemos dedicado unos minutos a Pedro lo ha llamado por supuesto metafóricamente el burdel yo lo llamo metafóricamente metafóricamente el circo vamos a dejarlo en la jura de Santa Gadea ya le hemos dedicado unos minutos a la jura de Santa Gadea vamos a seguir el orden establecido pequeño paréntesis de orden interno uno es bueno en pocas cosas en esto les puedo garantizar que soy muy bueno pero si tenemos un orden tenemos un orden y si tenemos 200 vías abiertas y vamos improvisando es cuando descarrilamos vamos a continuar con el orden queda ya completamente cerrado el asunto de la moción de censura del señor Tamames en nombre de Vox de la moción de censura de Vox porque tenía un interlocutor al que aprecio mucho hace unos días que estaba sentado donde está Pedrosa que me decía no digas una moción de censura de Vox no es de Vox digo coño digo de quién es del recreativo de Huelva y me dijo no la firman 35 diputados de Vox digo ah perdón procuraré ser más preciso a partir de ahora en los términos estábamos en la moción uy en la sesión de control de esta mañana que ha dedicado también parte de su contenido a hablar de la ley del si es si esta mañana por primera vez he visto yo he visto yo a doña Irene Montero menos chulangana que en otras ocasiones un poquito menos soberbia y casi casi si me apuran implorando al partido socialista implorando no se sincada de enojos a que se sienten a negociar con ellos y no se levanten hasta que no alcancen un acuerdo Irene que te pueden tener cinco días sin comer o cinco meses piensa mide bien tus palabras Irene Montero la ley solo si es si nunca tuvieron que ver con la rebaja de condenas agresores sexuales ustedes decían que íbamos a mantener relaciones sexuales con un contrato silencio por favor sí 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 todo el rato como decía la señora Cayetana Álvarez de Toledo que no se le iba a poder decir guapa a una mujer que estábamos acabando con la presunción de inocencia de los hombres que en los juzgados de violencia contra las mujeres se dejaba desprotegidos a los hombres no querían que tuviesen reproche penal conductas que para ustedes son la magia del amor pero que resulta que son violencia contra las mujeres señoría y mire creo señorías de la cámara que no podemos darle la oportunidad al partido popular y a Vox de volver al código penal de la violencia y la intimidación a distinguir dos tipos de agresión en función de si hay o no violencia y penalizar a las víctimas que son la mayoría que no consiguen probar esa violencia ese código penal era un código penal de impunidad para los agresores sexuales y que dejaba a las víctimas desprotegidas basando su credibilidad en las heridas y en las marcas que la violencia ejercía sobre su cuerpo así que les pido por favor que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo que no les demos la oportunidad a los reaccionarios a los enemigos de los derechos de las mujeres de volver al código penal de la manada que lleguemos a un acuerdo para mantener el consentimiento en el centro y dar una respuesta unitaria el gobierno y la mayoría feminista de esta cámara a la preocupación social y a la preocupación de las decisiones judiciales de rebajas de todo Mario estaba menos 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 lo digo con cariño no es un insulto Irene está un poco menos chulita Irene esta mañana o no sé a lo mejor es una percepción mía yo la veo casi suplicante ya bueno por ir al fondo y luego analizaré las formas de Irene Montero cada cinco horas en España se rebaja una pena privativa libertad de un violador y de un pedófilo cada dos días se libera o se escarcela a un violador en este país eso es un dato la relación de causalidad es evidente entre la reforma del código penal aprobada por la dichosa ley del solo si es si y las escarcelaciones los modernos los progresistas los que dicen que son progresistas de izquierda los jueces los llaman operadores jurídicos por los operadores jurídicos lo único que hacen es aplicar la ley penal y evidentemente y además que lo sepa ya todo el mundo por mucho que se reforme nuevamente el código penal no va a tener efectos retroactivos de tal manera que lo que ha ocurrido durante este periodo ya es irreversible el daño ya no se puede reparar de tal modo que cada día que pasa son cinco personas más las que sufren o mejor dicho las que se benefician impúdicamente de estas rebajas penales y cada dos días que pasan hay un violador más en la calle y la siguiente cuestión para que quede claro y expresaré no voy a decir el nombre de un exministro del SUE con el que hablé ayer pero me dijo una cosa sorprendente ¿por qué ha ocurrido esto? hay dos posibilidades un error de un técnico de la subsecretaría del Ministerio de Justicia que empezó a ponderar las penas hizo un análisis de proporcionalidad comparó penas en el derecho penal de otros países de la Unión Europea otros modelos comparados y dijo vamos a rebajar las penas y nadie se dio cuenta bueno o dos se hizo conscientemente pues la respuesta es clara se hizo conscientemente y no porque lo diga Carmen Calvo que lo ha dicho yo venía diciéndolo desde el primer día y publiqué varios artículos con este tema diciendo esto se ha hecho conscientemente ¿por qué? porque la izquierda desde la escuela de Frankfurt viene defendiendo la rebaja de las sanciones penales porque consideran que las penas de cárceles no son rehabilitantes porque consideran que son ineficaces y ese debate ideológico encima son tan cobardes que no han querido librarlo porque se han ido escondiendo unos tras otros Job comiéndose su profesionalidad y quedando definitivamente debilitada en el plano del fuero judicial y evidentemente Irene Montero jugando a ese infantilismo soberbio que le ha llevado a uno de los mayores desmanes y desatinos jurídicos que conocemos en nuestro país dicho eso ¿por qué reacciona el Partido Socialista ahora? pues reacciona al calor de las elecciones reacciona al calor de las encuestas si de pronto se dan cuenta que en un mes baja su proyección de voto en la media de todas las proyecciones demoscópicas en dos puntos y miran las razones se dan cuenta que es por esto no reaccionan por pura lógica no reaccionan por pensamiento no reaccionan por reparación de daño sino reaccionan por posibilismo demoscópico lo cual es más inmoral y más indigno todavía Irene Montero lo de Irene Montero hoy en las formas ha podido estar más sosegada pero las barbaridades que ha dicho hay que dejarlas desde luego escritas en piedra en primer lugar llega a decir que la ley penal anterior es decir la que ha sido reformada era más favorable para los violadores eso es mentira porque ahora mismo ahora mismo y se pueden poner ejemplos yo no sé qué pasará con Daniel Alves pero si se confirmara finalmente que ha habido una agresión sexual Daniel Alves se va a ver beneficiado por una ley penal muy beneficiosa es decir si hubiera sido la ley penal anterior la que ha derogado Irene Montero y sobre todo Pedro Sánchez y voy a hablar de eso desde luego tendría 3 o 4 años más de sanción penal por aplicación de los factores determinantes de la sanción penal y una cosa más y yo he sido secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad cuando se aprueba una reforma del código penal que emana de un ministerio que no tiene competencias en materia de reformas del código penal quien hace la propuesta no es el ministerio del ramo es el ministerio de justicia Pilar Llop es el ministerio de justicia no cabe la victimización no cabe llorar como lloraste el otro día tu vergüenza en el Congreso de los Diputados que hoy además por cierto ha vuelto a chulearse delante de todo el Congreso de los Diputados y cuando se aprueba un proyecto de ley la responsabilidad del proyecto de ley es de todo el gobierno encabezado por el presidente del gobierno pero los proyectos de ley se aprueban en Consejo de Ministros yo tuve ocasión de elevar muchos proyectos de ley a Consejo de Ministros pero quien los aprueba son todos y cada uno de los diputados que aprobaron esa ley por lo tanto que quede claro cuál es el principio de responsabilidad la relación de causalidad y que hay una razón ontológica y moral que lleva a la izquierda a pensar que hay que bajar las sanciones por lo tanto no fue un error fue una decisión premeditada y que desde luego está trayendo unas consecuencias increíbles y a cabo el Partido Popular ha tendido la mano en este caso para reformar inmediatamente el código penal ¿a qué esperas Pedro Sánchez? ¿a que cada cinco horas haya otra rebaja penal? ¿a que cada dos días haya otro escarcelado? Dios no quiera que haya otra violación Dios no quiera que una persona escarcelada viole a un niño hoy y acabo el caso hoy mi compañera Marga Proens ha sacado a relucir un caso práctico niña de 13 años es una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Baleares una niña de 13 años con síndrome de Down violada sistemáticamente por un depredador sexual hasta siete veces hasta siete veces y luego le daba una píldora antiabortiva una píldora abortiva ese monstruo se le ha rebajado la sanción tres años y los padres nos enviaron una carta desesperados eso es lo que has hecho Don Juan Solaeche pues contra hechos no valen ni jueces fachas ni ni opiniones por cierto me subrayaba Solaeche y es verdad y lo han podido ver en alguna de las secuencias que les hemos mostrado de la sesión de esta mañana como Irene quedaba absolutamente sola y las ministras socialistas no sé si es que tenían algo mejor que hacer o no pero se iban no estaba ninguna yo yo estoy convencido que que el speech que nos acaba de de impartir Mario al cual suscribo al 100% la mitad no la ha entendido Irene Montero no no la ha entendido es decir tú le puedes decir esto y ella quedarse mirando como las vacas al tren porque no lo entiende hoy creo que es la la célebre frase esa de excusatio non petita accusatio manifiesta lo que ha hecho Irene Montero es decir nadie le ha pedido que fuera hoy a la cámara a dar la explicación que ha dado me explico es decir se ha querido justificar lo injustificable esto va a afectar a casi 4.000 violadores que se van a beneficiar y a los que día a día se siguen deteniendo hasta que no se aplique la reforma que parece ser que para el 8 de marzo ya estará y a mí me parece muy bien con un sentido de estado que el partido popular haya apostado haya ofrecido su apoyo incondicional para solucionar este engendro fíjate Unidas Podemas se quiere presentar bajo el paraguas de Yolanda en Suma pero es que ya no Irene ya no Suma Irene resta no no por eso se la quiere quitar de encima es que a Irene no la recibe nadie salvo las las amigas de la tarta que se van de Chupipandi a Estados Unidos en un viaje cuando alguna además tiene que aclarar lo del pasaporte porque en Estados Unidos son muy rigurosos es decir si usted tiene antecedentes usted no entra no es que haya un error de que me he dejado el pasaporte no no usted tiene un problema y en Estados Unidos no se andan con historia por mucho que usted diga que es jefa o subjefa de la Chupipandi no entonces desgraciadamente es que no la recibe nadie desgraciadamente es que además se da cuenta del vacío de sus compañeras del Consejo de Ministros donde además el presidente Sánchez no se dirige a ella puede hablar del problema que tiene el presidente en su propio gobierno con esa ley pero el presidente Sánchez no habla de Irene Montero no la nombra la ignora la está haciendo Lúdegas sí pero la mantiene en el gabinete hombre sí pero la mantiene en el gabinete porque necesita la presidencia del segundo semestre en fin no quiero estender me tengo que ir a publicidad porque me he pasado dos minutos de este corte un minuto de publicidad y le devuelvo la palabra a Pedro Luis Pedrosa sobre este asunto Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética el cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo el metabolismo y el sistema inmunitario la combinación de prebióticos y probióticos de simbioline megaflora con dos mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal simbioline megaflora de mundo natural estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido más de 25.000 productos de las principales marcas te esperamos el 3 de marzo entre las 7 y media de la tarde y las 9 y media de la noche tenemos una cita aquí en parafarmaciamundonatural.es estaremos con el doctor Pérez León asesorándolos en todo el mundo de la suplementación la alimentación natural todo lo que tiene que ver con la salud para que tomes la rienda de tu salud aquí en parafarmaciamundonatural.es entre las 7 y media y las 9 y media de la noche no falte te esperamos ¡Gracias! Gracias.